Muy bien amigos, aquí lo seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior Y es que vamos a hablar con este señor Necesitamos a más hombres como tú, todos aquí Perdieron sus agallas Me helle como yo y poco, crack No es todos los días de uno encuentro A ver, no es todos, sí, no todos los días Se encuentra a alguien que tenga tantas ganas de correr peligro como tú Perfecto, crack Un cazador de hashtag Sí, eso es lo que eres Seguro que ahora todas las máquinas te temen, por supuestísimo Me gusta esa idea Escucha, Cross, necesito a un otro material A ver, ¿cuál? El destructor de Pavedas tiene suficiente poder para derrumbar el portón Y el destructor es suficientemente estable para que su parte interior no se colapse en sí misma Pero temo que yo no tenga lo suficiente fuerza para sostenerlo firme Necesito que me encuentres unas partes que sean suficientes fuertes Vale, lo que sí es un soporte, ¿no? Venga, perfecto, pal taladro Hace muchos años un enemigo terrible aquí en los... Ah, que se acechaba, ¿vale? Era un verdadero malvado entre los... Hestek Un Mega Mech ¡Uh! Un Mega Robot, loco Eventualmente el pueblo se unió y pudo destrozarlo Pero nadie pensó en desguazarlo por sus materiales Ahora sus partes están con las máquinas en alguna parte del este de nosotros Necesito que encuentres el resto de sus partes Un abrazo y un brazo y una pierna Por supuesto, claro Vale, ojito Vale, tenemos que ir al este Ok, para allá Vamos a salir por aquí por la puerta Bueno, pues a por el Mega Maquinón, ¿no? Bien, amigo Pues esta es la entrada de donde nos mandan Y también he conseguido las 20 partes de esas de chatarras que necesitaba Así que perfecto Ya de momento hemos hecho una misión Solo la falta de entregarla Y aquí... Bueno, pues ya hemos venido a reventarle Ya no sé cuántas veces Pero bueno, está bien ¿Queréis que le siga reventando? Yo le sigo reventando Eso sí Ahora nos va a salir un Mega Mech Un Mega Maquinón Del Averno Que supuestamente Nos va a poner las cosas difíciles Claro, como sea la moradita esa Que nos ha ido la otra vez De hecho, sí Está ahí en la entrada Ok Espera, no será... Espera, ahora Quiero comprar una cosa ahora Vamos a limpiar Estos que nos vienen muy bien A uno le mato de un golpe Y eso me da un poco de rabia Eso, vamos a ver Vale, es esto de aquí No será esto, ¿no? En plan que tenga que reventar esto, ¿no? Vale, no es de... Ok, pues pasemos para adentro Vale, tengo que encontrar el brazo Tengo que encontrar el no sé qué Tengo que encontrar el no sé cuánto Pero solo deben ser cosas de estas Que estén por aquí, seguro Si no es algo de esto Mega Tech Mira, no Es esto ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Madre mía! Que pudiéramos lo cogido hace siglos Pues venga, me voy No me quiero enrollar más con vosotros Que ya os he reventado demasiado De hecho, no sé dónde se ha metido todo el mundo Yo por ahí vinieron corriendo Bueno, no pasa nada Vamos a entregar esta misión Junto con la otra Los dos del tirón Y ya estaría, ¿no? Ya no necesito coger más partes de esas ¿Me seguirán hasta el pueblo? Sería un puntazo que me siguiesen hasta el pueblo En plan batalla en el pueblo ¡Los Mega Blades nos invaden! Nah, saca el mal musicote Esos que se han quedado allí Bueno, de momento vamos a entregarle eso Para poder abrir la bóveda Y vamos a ver a el otro también Que tenemos que entregarle La misión Que de hecho el otro está aquí, ¿verdad? Hop, 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 hop ¡Oh, qué gusto! Vale Tú eres el de recoger la pinta de chatarra ¡Qué bien! Con esto podemos hacer mejores cosas Que lo anterior ¿Me estás diciendo que ahora aquí Tienes para mejores cosas? ¡Hola! ¿Qué necesito? Mejores cosas No necesito nada Ok Vale Arriba Hay que subir arriba Allí arriba Ok Son unos un poco ortodoxos Por aquí Estas escaleras son así ¡Op! Uy, se me caigo Vale, vale Quítate, quítate Ahí vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Toma Todo tuyo crack ¡Perfecto! Esto es justo lo que necesitaba Para terminar el destructor de bóvedas ¡Y level up! ¡Madre mía! ¡52! Bueno, Kross Creo que estamos listos He terminado de construir el destructor de bóvedas Y estoy seguro de que podemos derrumbar el portón Las máquinas intentarán impedirlo No las dejaremos ¡No las dejaremos! Encontrémonos en la bóveda Te estaré esperando allí Estaré allí Vale Pues después de irme donde me ha dado la gana La misión estaba aquí De encontrar a su hermano Toma crack No trae a tu hermano Mi preocupación me agitó el corazón Pero no hubo aflicción Mi hermano llegó sin lesión Y por mi madre hermosa Ella no está ansiosa No mentiste, amigo Toma esta pequeña cortesía Te agradecemos por toda tu galantería ¡Horay! Polvo de tech por 20 ¡Vamos! Vale, ok Ok, ok Polvo de tech Pero el polvo de tech No es el polvo de gente que necesitamos, ¿no? A tomar por saco Ya lanza una Es que no puedo fallar No, es tech-san Ok Bueno, pues vamos a salvar aquí Entregamos misión Descansamos Hasta la mañana siguiente Y nos teletransportamos A la misión principal La bóveda En la cual Le vamos a dar duro, duro Contra el muro A ver Eh... ¡Tutututututututututututututututututu! ¡Ay! ¡A la underside! Ok Ya estoy aquí, crack ¿Dónde estás? Si es que estás por aquí Aquí Vale, 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 vale ¡Perfecto! ¡Ya estamos! ¡Activa tu mega máquina! Pues aquí estamos He estado esperando todo el día Para reventar todo esto Es tiempo de parar a estas máquinas Mía, sé que estás ahí dentro Vamos por ti Ah, que tú también vienes Solo necesito configurar este aparato Verás que pedazo de aparato tiene que aparecer ahí Oh, oh Yo protejo, yo protejo Uh A que es un portal Vale, pues nada Yo me quedo aquí Ábrete, ábrete otra vez Que te voy a reventar Una, dos Una más Perfectísimo Ah, que estas son máquinas que hay que destrozar Pensé que era la tuya, caray Que parecen taladros Vale, estos son Como ascensores de ellos Mira, nos quedamos aquí tranquilamente Eso es Buenísima Vamos a por el otro Hola, cracks ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo que le puedo dar también aunque esté cerrado? Ah, pues de una Listo Pensé que era solo cuando sabría Ok Vale, esta máquina me gusta un poco más ¿Ves? Vale Que te mantenga vivo hasta que esto termine Perfecto Vale, ahí no ha salido Ni uno Eso, eso Vosotros venid a mí Él está vivo, ¿no? Vale A mí no me empujes que te reviento, ¿eh? Deja al abuelo, crack El abuelo está bajo mi protección Y el ruido sarnoso ese también Venga, hombre Destoza la boba de allá Que hace mucho ruido esto Va Como le reviento Pues ya estaría, ¿no? Me he quedado ahí en plan ¡Ay, que mal alumbago! ¡Ay! ¡Ja, ja! Cross Te despejaré Eh, a ver Te dejaré ir adelante Tengo que solo Juntos The under city and the farm I, please Vale, vale Buscamos, buscamos Tranquilo Me he quedado Me he quedado ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira cómo vuelo! ¡Tananananananana! Ya Se me ha pasado ¡Ja, ja! ¡BOLOONS! A tope con ello Vamos Ok Estamos dentro de la under city Vale, ahí va Vamos para el megaboss ¡Uh! ¡Megascorpiones! ¡Y gentuza varia! ¡Qué bonito! Voy a poner megascorpión de estos, ¿no? Pues tiene pinta de gadling De esas De que te reviento, ¿sabes? Si me pongo aquí en medio No me puede dar, ¿no? ¡Uh, uh, uh! Easy ¡Para ser esto easy! ¡Qué megaciudad, ¿no? De repente aquí dentro Vale Esa es Tienes que pillar Y no durar mucho Eso sería perfectísimo Eso es, eso es ¡Madre mía! Vamos a poner escorpión ¡Vamos! Nivel 50, ¿eh? Poca broma ¡Uh, uh, uh! No, quedo, quedo, quedo Quieto, quieto, crack Quieto, crack El tío del hacha Pues dura el tío del hacha, ¿eh? No, al final me ha tenido que dar una A ver Esto 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 se puede romper lo primero ¡Uh! ¡Que si se puede romper! ¡Va a dar una llave! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues menos mal que me ha dado por romper eso Porque sí O sea, no por otra cosa A ver A ver Ahí estamos Vale, 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 vale Pues ya tengo una llave Me imagino que sea la de la puerta del fondo O algo de eso No lo sé Estos tíos cuando hacen su ataque Lo hacen Y le da igual el mundo, ¿eh? ¿Ya se ha acabado? Mi turno ¡Vámonos! Venga, vamos, vamos Muchos espacios amplios Todo tranquilo Todo relajado Todo easy Lo mismo por ahí Puede incluso hasta llegar a subir Pero bueno ¿Vale? Pues probemos la puerta número uno Y si no, pues volvemos a la de atrás Puerta número uno ¡Oh, yeah! ¡Vamos, escorpión! ¡Dale, mogollón! No le dejo ni atacar Soy la leche Vamos Vamos Increíble Ahí arriba Ya estamos Ya estamos ¿Pero por qué me enchufas tanto? Con el hacha, macho La vida Qué daño que tiene que tener de área eso Ya ves Como hacen el ataque Y no lo esquivo Venga, no corras ¡No corras! Vale, una puerta ahí al fondo Esa es la otra por la que podíamos entrar Vale, me ha puesto fino, ¿eh? Por la tontería Los tiros del hacha No le dejo me enchufan, ¿eh? Vale, por aquí se puede pasar, ¿no? Por aquí y por allí Bueno, pues hemos tomado por aquí Vale Me imagino que no se ha habido a sola ¿Me siento por aquí? ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Que me he colado por el hueco ¿Qué es esto? ¡Uh! Bombas de fuego Buenísima Vale, pensé que me van a atacar aquí la de Dios Eso no hay una puerta de finalidad De eso, ¿no? No Vale, vamos al otro pasillo Que seguro que hay algo interesante Bueno, pues ni tan mal, ¿no? ¡Uh! Vale, es muy amplio Pocos enemigos Es más caminar que otra cosa Pero bueno No Esquivado a tiempo, ¿eh? Bueno, bueno, ahí está Point timing, buen control Todo esto es la solución Ese me verdecillo Aquí estará la llave, supongo Nos colamos por el hueco como antes ¡Ja, ja! Aquí habrá respawn De gente que me salga a tope Pues no Me da la llave La llave de la Undersize ¡Ok! Cuidado Subterránea Vamos a por ello Vale, pues del tirón Vamos de frente O sea, no perdamos el tiempo ¡Ay! ¡Qué camino más largo me hacen! ¡Por Dios! Un par de enemigos entre medias Tendría un poco más, ¿eh? Solo que avanzar, avanzar, avanzar Aquí se han quedado un poquito escasitos Eso va a ser un megaboss Que nos va a reventar Vale El escorpión de la fradera Le podemos llamar a este No le dijo ni atacar a los pobres Vamos rotísimos Vamos rotísimos Vale No estoy buscando ni cofre Ni busco nada O sea Me interesa ir al final Y reventarles Vale, ahí hay otra puerta Así que tenemos que subir aquí Arriba del todo A ver Llegamos arriba del todo Y... ¡Uh! Un botón Aprieto el botón, ¿eh? Bueno, he estado cogiendo muchas llaves Pasando puertas Llave, puertas Como la primera Pues así todas Entonces me parecía demasiado Bueno Esa es la puerta de entrada Esta es la del boss final ¿Súper mega cabeza de esqueleto? Súper mega cabeza de esqueleto ¡Una! Ah, este tiene cuerpo y todo Vale Vale Vale, vale Rompete, corre Rompete, corre No Vale, 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 vale Tenía que haber cruzado ¿No? ¿Ya no puedo romper esto? ¿Se me ha bugueado? Blue bug ¿En serio? ¿Se me ha bugueado? Ah, pero puedo cruzar igual Vale, 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 vale Voy a curarme ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene el rayo! ¡Corre, corre! ¡Corre, Jaimito! ¡Que viene con los rayos! Sí, esta es que me tengo con vosotros ¡Que viene el lanzarrayo! Venga Mucho ruido pero pocas nueces Va Quitad el medio, hombre ¿Así puedo ver como ataque el escorpión? ¡Un locho! No me queda claro el concepto de esto, eh Hay que reventar todas las barreras a la vez Hay que reventar todas las barreras a la vez Hombre, parece que tiene 35 de vida Y la ha bajado un poco, ¿no? ¿Le vamos bajando a la vida? Ah, que le estoy disparando a la cabeza Espera, que te reviento Bueno, hasta que lo he descubierto No, hay que dispararle cuando deje de hacer el rayo ¡Bueno, que llevo aquí 3 días! Menos mal que esto está todo easy ¡Oh, que viene, que viene, que viene, que viene! Ahora, mírame En los ojos, en los ojos, es en los ojos Vale, 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 vale Hay que dispararle en los ojos Vale, vale Por eso esta gente me daba tantas palas Ok, 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 ok Ahora sí que vais a flipar Vale, 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 vale ¡Uh, que viene, que viene, que me pilla, que me pilla! ¡Mírame, mírame, mírame! Ya ves ¿Ya está? ¿Tanto para eso? ¿En serio? ¿De verdad? ¿What? Llevo aquí 3 horas intentando investigar qué es Y resulta que era pegarle en el ojete El de la cara ¡Uh! Y nos da el orbe Quita en medio pachote ¡Ya puedo saltar! ¡Yiii! ¡Balón! ¡Me llego volando! ¡Increíble! ¡Después de 3 días! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Todos los bichos que hay arriba Como para ganar Escucha Un este de experiencia que vas matando y vas Increíble Bueno, conseguimos nuestro segundo orbe Espero que esta vez no haya ningún problema de grabación Y vaya todo fluido Hemos conseguido un logro Ok, perfecto Vale, pues vámonos de aquí, ¿no? Imagino que habrá aquí por esa puerta o lo que sea No sé qué es esto, pero lo vi desde arriba Me llamó la atención Y por Dios, el ruido ha acabado Vale, el ruido ¡Qué gustaco, eh! ¡Uh! La niña ¡Vámonos! ¿Tú estás? ¿Estás aquí para rescatarme? Por supuestísimo Me ha sido rescatada De una Teletransportación que es la solución Y un teletransporte para mí No me vendría mal, ¿eh? Creo que hay una bolita por ahí Que puede ser Que me den teletransporte por aquí Sí, perfectísimo ¡Vámonos! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Con ese ruido infernal Que llevo tres días escuchándolo ¡Pues no da vueltas al círculo! No, no No vuelvas al círculo No vuelvas al círculo Que está muy bien para subir experiencia No vuelvas al círculo ¡Vale, por Dios santo! Vuelve tranquilamente a la base Esta tropa aquí Pensé que En un momento he pensado Que tenía que haber dejado de... De grabar Y decir Dejar el juego aquí En plan de Mira, no sé lo que hacer Ya está Pero bueno Le hemos disparado al ojete Una vez sin querer Otra vez queriendo Vamos a Tickertown Bueno, pues ya está La familia reunida Estoy muy agradecido, Cross Has devuelto a mí a casa Nos daría el placer De construirte el equipo Más fino de todo el reino Solo traernos los materiales Necesitamos ¿Poco? ¿En serio? Hola ¿Qué es lo que necesitas? Pues el... El este más fino de todo el reino Me habéis dicho, ¿no? 1.462 de vida ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esta será una mano Esta será una mano Dos manos 2.250 de vida 1.350 ¿En serio? ¿Y qué necesito? Mineral Fantasmite 20 Tech puro 0 de 1 Y la Eternal Edge Pues seguro que tiene cosas de esas Y las he estado vendiendo Claro, esta es la que tenemos nosotros Ahora, ¿no? Más o menos No, es esta 1.462 500 Esta es la que tenemos nosotros ahora, ¿no? La Climor del fin, ¿puede ser? O estas son todos nuevos ¿Cómo se llama la nuestra? Uf, ya tengo curiosidad Ya hemos estado vendiendo un montón de cosas Que seguro que necesitamos Pero bueno Vigoros Luz devastador 512 20 Es que no tiene nada que ver, loco O sea, es que no tiene nada que ver Y... Mi pregunta es ¿Dónde saco yo esos materiales? Necesito mineral Fantasmite 20 Tech puro Y la Eternal Edge Claro Claro Si la tuviese Te la traería De verdad Te lo juro Pero es que no sé dónde encontrar esto 1400 500 Y esta es más tocha todavía Y esto necesita exactamente lo mismo La Eternal Edge El Tech puro Y el mineral de Fantasmite Que será la nueva zona A la que vayamos a ir ahora Y luego tengamos que volver ahí Y luego tenemos Mira, armadura del devastador Que ya la tenemos Mira, la armadura Nos falta lo del Tech puro Y el mineral de Fantasmite ¡Válgame! Vale, pues lo apuntamos Lo dejamos aquí Yo lo voy a dejar por aquí No sé cuánto habrá durado el capítulo de hoy Porque no veas si está dando vueltas al círculo Y era bastante largo Y tedioso encontrarla ya para ir pasando Así que lo resumiré bastante Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Chao